No solamente que luzca como un espacio que la municipalidad ha trabajado para recuperarlo y para verlo tan bello como lo estamos viendo desde este último tiempo, sino también para poner a punto una pista de motocross, algo inédito, que se va a realizar en la capital provincial, en un espacio que habitualmente en el invierno no es muy utilizado. Así que sábado y domingo el Paraná Arena Cross es un evento deportivo, pero que tracciona a muchos turistas también, equipos, familiares de pilotos que vienen a inscribirse a un torneo que promete y que por sobre todas las cosas va a permitir que la marca de Paraná tenga esa oportunidad de seguir jerarquizándose y posicionándose en el mapa turístico nacional. Eventos como este, sin lugar a dudas, al gobierno de la ciudad nos beneficia y muchos. ¿Desde qué hora el fin de semana? El fin de semana te va a dar bien los detalles de cómo se va a desarrollar la carrera Roberto Ilairet, que está a mi lado, que es de la Asociación de Apema, pero el día sábado alrededor de las doce y media, una de la tarde, ya la familia, luego el almuerzo puede acercarse a ver la prueba, las clasificaciones, donde los pilotos van a empezar a conocer cómo está la pista y un circuito que es innovador y promete mucho. Y el domingo, bien temprano, a partir de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde aproximadamente, la familia va a poder disfrutar de las competencias estrictamente. Así que para eso trabajamos y les aseguramos a los paranaenses y a todos los turistas que elijan Paraná ese fin de semana de vacaciones de julio, de que esto es una acción muy divertida para toda la familia y es libre y gratuita, eso es importante difundirlo. Roberto Ilairet, ¿algo novedoso para esta zona? Sí, lógicamente, no como especialidad, pero sí con este tipo de escenarios, que es un circuito totalmente de arena, prácticamente un 90% de espiso arenoso, y va a ser un desafío importante para los pilotos, como tal lo han tomado y bueno, día a día estamos recibiendo los llamados de todos los que van a venir a participar porque además es fecha apuntable por el certamen entre Riena y EnduroCross, así que con toda la expectativa puesta a ver cómo se viene esto, creo que va a ser un éxito y con un cierre impresionante como es el show que brindan los hermanos Navarro a través de su espectáculo de freestyle, es toda una novedad más allá de que surja desde Paraná y se muestre en otros lugares del país y del exterior, para Paraná es todo un acontecimiento. ¿Un freestyle es con lo que van a estar cerrando la jornada? Sí, aparte de lo que mis hermanos van a estar participando también de la carrera puntual del campeonato de APEMA, al finalizar la tarde vamos a estar realizando un show de freestyle motocross, que es lo que un poco nos dedicamos nosotros en este momento, como dijo hoy Agustín, recorrimos gran parte del país y bueno, para nosotros es un orgullo poder estar acá en Paraná, más en estas vacaciones y poder ser una parte, un atractivo para la gente que viene, para el turismo, que bueno, para nosotros es muy importante mostrarnos a nuestra ciudad, mostrar lo que hacemos y con nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!